El deporte y el fútbol no se limitan al césped, a arenales convertidos en auténticas pistas. San Juan ha sido protagonista de varios campeonatos a nivel nacional de fútbol en playa. Todas las chicas que estamos viendo aquí, muchas de ellas están en las selecciones españolas o absolutas o categorías inferiores. Y es un lujo para Alicante, para la Comunidad Valenciana, para la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Es un lujo tener a estas chicas aquí jugando durante estos dos o tres días. Alicante ha sido de esta manera la ciudad elegida para celebrar el noveno campeonato nacional de selecciones autonómicas de fútbol playa femenina, el primer campeonato nacional de selecciones autonómicas de fútbol playa sub-19 femenina y el noveno campeonato de España de fútbol playa masculino, una competición marcada por la COVID-19 y las restricciones. Pues ahora mismo por el tema del COVID hay ocho por un lado y seis por otro y bueno pues tenían que haber venido más pero las medidas garantistas han hecho que otras selecciones no puedan asistir. Un polo de atracción turístico que durante el fin de semana ha hecho que a la ciudad alicantina se desplacen todas las selecciones, jugadores, entrenadores, preparadores físicos así como sus acompañantes y aficionados.